¿Aguita? Sí, muchas gracias. Pero no tomaba yo. Hace un año y medio no tomaba. ¿Y cuándo empezó a tomar? En Europa lo descubrí y dije... ¡Ah, lo descubrí! ¿En serio? Sí, yo no sabía lo que generaba. Yo no sabía lo que... ¿cachai? Y cuando empecé a tomar tenía un vaso, dos vasos y sacaba una personalidad de mí de adentro que no existía, que yo no la entendía, no me conocía así. Y empecé a grabar... ¿Y qué tomaba este disco ese día? Whisky. ¿Y la primera vez? Sí. ¿Y cuando estabais cantando ultra solo allá en Europa? ¿Dónde estabais? Ahí fue, en Europa empecé a tomar. ¿Pero bien? Descubrí un mundo, sí. Nunca he quedado así curado o botado, pero bacana la sensación. Me encantó. ¿Pero porque quizás no soy muy tímido sin coperte? Exacto, soy muy tímido, entonces esto como que me sacó una personalidad y me sentía mejor. No, quiero recomendárselo a todos, pero... No quiero decir que bueno, pero controlado funciona. Está divertido. A veces está divertido. Yo empecé a tomar a los 27 años. Oh... La primera vez. Igual grande. Igual pasó alto rato. Pero ahora ya no tengo deuda, ya creo que me sobrepasé todo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Una etiqueta de qué? Ay, cuidado con mi pelo. Es que es mentira. Yo igual tengo mi etiqueta aquí, sí. No, así nos mostramos la cuestión. ¿Tú crees que vamos a dejar al niño mal? No. No, lo que más le pedí. Por favor. Nosotros somos unos niños ubicados. Aquí no dejamos ninguno a las marras. ¿Quieren sentarse cerca ahí cerca para que están parados como los lesos? ¿Ah? Tenemos público, tenemos público. ¿Quiénes son los chiquillos? Él es DST. ¿Podemos mirarlos? ¿Quién está? DST, mi productor. Nacho, mi hermano. Zinca, mi mano derecha, mi manager. Joao, ex mecano y mi hermano mayor. ¿Y ellos siempre andan contigo? Siempre andamos juntos. ¿Y cuando todavía fuera a vivir también esos meses? También. Ah, pero nunca estáis solos, entonces va acá. No, nunca estoy solos. Y nunca me dejan estar solos. O sea, siempre que me siento así, me empujan hacia arriba. ¿Y te gusta actuar? Sí, a mí me gusta. Pero a veces me gusta la soledad también. A veces me quedo en mi pieza y... ¿Y que no te hablen? Exacto, tiempo para mí. Por la puerta cerrada. Si uno necesita, ¿sí o no? Sí. Pero es que igual tú te has ido a High N, po. Sí. Pero yo me acuerdo que te escribí un mensaje hace... Puta, no me acuerdo que a eso. Estaba en Europa cuando se escuchaba y dije... Se escucha la canción de este. Pero después de que fuimos a lo del Pailita ya... Sí, después del Pailita, po. Yo cachaba algunos chiquillos nomás, pero no... Es que sale en Perú. ¿Todos los días sale un cabro nuevo? Sí. Eso es cierto. Pero eso igual está bacán. Porque Harto tiene la oportunidad y eso está bacán. Antes de preguntarle todo, quiero hacer un hincapié en la... ¿Es Porta del diario The Clinic o no? Sí. Que está la foto muy buena, que está linda. Me encantó la foto. Gracias. ¿Por qué dijiste eso? Dije eso porque... ¿Qué dijiste? Dije que la música está pasando como por un proceso de desgaste porque... Pero la música urbana. La música urbana. Porque siento que las canciones de hace dos meses, de hace un mes, van quedando viejas de hace cuatro meses y eso no puede pasar. Hasta hace un año yo creo que es reciente. Y porque hace que el artista se acelere, acelere su proceso creativo y diga cosas más superficiales o cosas que son banales. Entonces no están utilizando la música como debería ser, como el instrumento grande que... ¿Cuánto te demora en hacer música, una canción que te guste, para que pegue? ¿Cuánto se demora más o menos con todo tu equipo? Tú entre musicalizarla, hacer todo el paquete perfecto para que salga. 40 minutos. Mentira. Te lo juro. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuánto se va a demorar 40 minutos? ¿Cuánto me demoré ayer en hacer ese trap? Mentira. Te lo juro. Sin escribirlo. ¿Y cómo después lo repetí, te lo aprendí de memoria y listo? Lo escucho. A veces no me las aprendo por completo. Pero lo escucho y me las aprendo. Pero sí. Te lo juro. Ultra solo es igual. Es como un freestyle. ¿Cómo por ti ultra solo? ¿Estabas ahí solo? Estaba solo. Estaba literalmente solo porque me tocó pasar la Navidad y el Año Nuevo en Argentina. Solo. Por primera vez sin familia, sin todo. Y nació esta canción. ¿Pero estabas ahí solo, solo? Solo, solo. ¿Y te compraste un regalo por último? ¿Algo? ¿Te compraste un regalo solo? Hicimos una cena. Y de aquí estoy. Ultra solo. Empezando en cómo lo cantimos todo. Es por eso. ¿En serio? Es porque es una historia real. Por eso mucha gente... Ah, porque esa no es la que se dedicaste a... ¿A quién? ¿A una ex? ¿A una ex? ¿Es verdad eso? O sea, yo creo que todo lo que uno canta son cosas que pasan en tu vida, entonces... ¿En serio? Probablemente. ¿Y pensaste que te iba a ir tan bien con esa canción? Siempre a cada canción le aplico la ley de atracción, le deseo lo mejor y espero que sean canciones grandes. Pero esa la viven y sentía porque yo sentía que es como un sentimiento en común que tienen todos. Como la soledad, porque a veces estaba en paña, entonces yo creía, sí, yo tenía fe. ¿Y te has sentido solo? En ocasiones. Pero está bien, no está mal sentirse solo a veces. No, no, yo estoy preguntando nomás. Sí, sí. A veces. No estoy preguntándolo. Ya voy. ¿Nombre completo? Es largo. Ah, qué cosa. No, lo puedo revelar. ¡Ah! Me subiqué, Martí, Martí. Ya, no tengas vergüenza, muéstrame, dímelo. ¡Ah! ¿Le podemos revelar aquí el mito o no? ¡Ah! ¡Qué! No. Mi nombre completo, Polimá Gangu. ¿Gangu? Gangu. Se escribe N-G-A-N-G-U. Gan... Ascríbelo. N... Ahí fue el tono de N. Gangu. Pero es porque tus orígenes son de Aipo, ¿no? Sí. Gangola. ¿Y qué significa? Respeto. Respeto. Ah, me gusta. Respeto, ¿ya? Sí. Polimá. Polimá. ¿Por qué todos ustedes dicen Polimán, Polimar? Se equivocan. Polimán no es como un superhéroe, ¿sí o no? Polimán. Pero yo soy Polimá. 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 Sí, con tilde en la A. Ah, Poli... Ma. Polimá. Entonces, Polimá... Gangu. Gangu. Eduardo. Ahí lo cagamos. Sí, ¿sí o no? Pero puta la tía. Lo mismo le digo a mi mamá, es que lo que pasa es que para bamboleños, mamá chilena, hizo junto a ambos. Puta la tía. ¿Y quién fue que te lo puso? Mi mamá. Es que esa es la parte de... ¿Del chilense? Sí, exacto. Ya, eliminemos el nombre al tiro. Polimá. Gangu. Mi apellido es Miguel. 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 ¡Ay, Miguel! Sí. ¡Ay, Miguel! Te lo juro. Te lo juro. Me estoy hueviando. Sí, te lo juro. ¿Pero cómo es un apellido Miguel? ¿Usted está lisiando esto o qué? Es mi apellido Miguel. Y, cacho, que yo, mi hermano, todos quedaron en familia adoptiva, entonces me crié solo. Y cuando inventaron Facebook, yo siempre supe, crecí sabiendo que tenía hermanos. Pero porque a todos me los separaron, todos quedaron en familia adoptiva. Yo me quedé con mi mamá biológica, por suerte, quedé con mi familia, de verdad. ¿Pero y cuántos más tenés cabezón? Trece. Yo soy el del medio. Pero yo soy el único entre mi mamá, ¿me entiendes? ¿Mamá y papá? Sí. Todos los otros son de distintas mamás. ¡Ah! No, a ver, no. Trece. A ver, explícame. Él tuvo otra mujer, entonces con ella tuvo mucho... ¿Tu papá? Sí. Pero tú le dices hermanos, pero son como hermanastros, pero son hermanos. Sí, son mis hermanos, sí. ¿Porque no son de la misma mamá y papá? Pues son hermanos igual para ti. Sí, pero el mismo papá, todos tenemos el mismo papá. Tu papá bueno para la cuestión. Exacto, africano. No, africano viene de allá por la cultura. Me estás diciendo trece. Sí. Sí, me dije, tu mamá destruía con trece, se muere. No, solo me tuvo a mí. Y... ¿Qué te estaba diciendo? Gracias. Cuando inventaron Facebook, mi apellido es Miguel. Los busqué a todos por Facebook, Miguel, así. ¿Y aparecieron? Aparecieron al tiro, porque si nadie tiene ese apellido. Sí, ¿no? Y les mandé un mensaje y los reagrupé y ahora vienen conmigo. Buena, mentira. ¿Y queda el más chico al más grande? ¿El más chico? Sí, claro. El Renato tiene nueve ahora. Hola. ¿Y el más grande ya es más grande que tú o no? No puedo revelar. ¡Tú sos el hermano! Más grande. Pero es que este es más grande porque tiene 28 años, 30. Sí, no te puedo revelar, es eterno. Somos eternos. Oye, ¿y hacen música los otros? Todos hacen música. Puta que entregués. Cuando estoy haciendo música están todos ahí al lado mío diciéndome, ¿podrías decir blablabla? Y yo les digo, ¿cachai? Qué bacán. Así hacemos la música. O sea, naciste como una estrella. Gracias a Dios. Sí, po. Con un don. Por eso te digo, po. ¿Cachai? Circunstancias de la vida que a veces la gente es muy triste y cosas que pasan, pero al final mira cómo estáis. Sí. Qué bacán. Una bendición. Qué bacán porque yo me acuerdo que te fui a entrevistar esa vez. ¿Cuándo fue? A Punta Arenas. A Punta Arenas, ¿te acordás? Sí. Que andaba al Pailita. Eso fue un... Estaba lleno. Lleno. También estaba Pablita Pesadilla. Estaba en una... Ah, ¿verdad? ¿Te acordás o no? Es cierto, sí estaba en Pesadilla. Eso fue hace como 3, 4 años, como antes de la... 2 años. Después de la pandemia. ¿2 años? Sí. Uh, no puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Cómo tan rápido así? Que así pasa el tiempo ahora. ¿Para qué pasa el tiempo, güey? Ya. Polima. Vamos de nuevo. Recién la primera vez. Polima. 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 Acento la A. Neagu. Si la N no se pronuncia así. Gangu. Ah, Gangu. Ya. Entonces, ¿para qué me la pusiste? Porque se escribe así. ¿Cómo? No, por la letra. No, no, no. ¡Cuidado! Polima, Gangu, Miguel, que lo vamos a borrar. Sí. No, pues esto ha pillado. Miguel, ¿qué más? Orellana. 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 Listo. ¿Te gusta que uno...? Imagínate cuando iba al médico cuando era chico. Me decían... Nunca me dijeron Polima. Paloma. Paloma. Palome. Polimbo. Pol... Mentira. Polumbo. El médico, ¿te acuerdas cuando? Sí. Para el médico te llamaban. Pero es que es muy largo tú. Nunca me dijeron bien. Nunca. ¿Ya no te lo dicen bien? Sí, ahora sí. Todos me dicen Poli. Ah, es Poli. Sí, es más chico. O la calle dicen Polima. ¿Ya está bien? Polima. 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 Ok. Polima. Eh... ¿Te gusta tu nombre? Me gusta. Es bonito y me gusta. Por eso no me puse otro de artista. Pues me quedé con ese mismo nomás. Sí, pero es que es original. ¿Por qué se va a llamar como tú? Es de único, hijo. ¿Tiene algún apodo? Eh... Poli. 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 Eh... ¿A qué hora naciste? La pregunta hueona va a decir que... ¿Quién me ha preguntado a qué hora nací? A ver, no es... No sé. No sé. Pero más no me quiste la cosa, hijo. Oye, p***, pero espérate. Eh... ¿Nunca lo preguntaste a tu mamá? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Debería. Sí, pues tenés que saber para hacerte una carta astral, para saber a qué hora naciste. Capaz que caiga una canción. ¿Cómo la carta astral? Es para saber más o menos tu ciclo, cómo estáis de acuerdo a tu... la luna, el sol. Soy Virgo. Virgo. Ok. ¿Qué día naciste? El 29 de agosto, como Michael Jackson. ¿El mismo día? Sí, el mismo día. Sí, el mismo día. Él murió, nací. ¿No te habrás reencarnado? ¿Te imagináis? A veces puedo moverme igual, sí. Sí, pues si bailáis igual, pues... Ya. Virgo. ¿Dónde pasaste tu cumpleaños, el último? Mmm... Aquí. ¿En Chile? Sí. ¿Solo o con amigos? Con la familia, sí. ¿Familia? Lola. También. Me hicieron una sorpresa. ¿Qué sorpresa? En la casa me pillaron por ahí, después volví y había una sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Y lloraste? Ay, es difícil que llore. ¿En serio? Sí. ¿Te cuesta? Me cuesta. ¿Por qué sufriste? ¿Cuando mucho, cuando chico? ¿O siempre fuiste fuerte? Siempre he sido feliz. Estoy vibrando alto desde que tengo... Te lo juro. Qué güey, me encanta. Nunca me hago problema por nada. A mí me pasa lo mismo, pero la gente no cree. No lo entiendes vos, no entiendes. La vibración. Cuando yo ando feliz, aunque me pasen cosas negativas, digo, bueno, si estoy contenta, ¿qué querés que haga? A ver, yo ando idiota así, por cuando estoy estresado. Sí, sí, sí. Como ahora. Última canción que cantaste. Eh... Última canción que canté... Ah, se llama Barcelona. El viernes. ¿A dónde? Tuve una fiesta. En un lugar. Se llama Fraternidad. ¿Aquí en Chile? Sí, en Chile es como una de discos que alberga artistas. Ah, no sabía. La Bantó. Ahí es el punto de encuentro. ¿Y por qué no hemos ido nosotros en Bellavista? Ah, bueno, mis compañeros han ido, por supuesto. No, pero menos de ellos. No, la tenemos ahí. Bantó. ¿Y cómo se llama? Fraternidad. Fraternidad, para ir. Fraternidad. ¿Y qué cantaste en Barcelona? ¿Cuál es esa? No la escuchabas. Es que es nueva. Salió hace una semanita desde el disco nuevo de Ernest. ¿Y Barcelona porque estaba ahí en Barcelona y te fue muy bien? Sí. Es que es con la Bad Jarl, por eso se llama Barcelona. Ah, no, lo voy a escuchar yo entonces. ¿Conocí a la Bad Jarl? ¿Es una cantante? Sí, de España. Sí la conocí. Sí, yo creo que la cancha. Chulo, la cancha de violón, los culos. ¿Y cantaste con ella? Sí. Ah, pero qué nivel tenés tú. Gracias. ¿Cuándo te vas a este país ya? ¿Cómo? Para vivir afuera ya. ¿Te irías a vivir así ya eternamente? Sí, claro. Claro, pero igual algo me llama aquí. Tu familia. Sí. Tu país. Verdad. ¿Comida favorita? Fideos con salsa blanca. ¿Fome? Fome. ¿Pero cazuela? ¿No comís cazuela? Sí, me encanta. Poroto. Carboná. Todo, todo, todo. Lo único que no me gusta son... ¿Pantruca? No me gustan. A mí no. ¿Qué cosa? No me gustan las guatitas. Ay, me encantan. ¿No te gustan? El olor cuando sale, cuando la están cocinando. Ay, es como un chicle, me encantan. ¿En serio? ¿Cómo un chicle? Sí, por eso no me gusta. ¿No te gustan? No me gustan tampoco los mariscos. Puta, si son los locos. No. Pero me gusta el pescado frito. Enrico. ¿Cómo se llama tu último EP? De Camino a Hermes. ¿Camino a Hermes como la marca? Sí, como la marca. Hermes, sí. ¿Te van a contratar después? Ojalá, por favor. ¿Cómo que ojalá? Si se sigue. ¿Y tu marca de ropa cuándo? Tengo un poquito, pero como de mi merch a veces hago poleras, cosas. Es que no puede estar en todo, hijo. Pero se me van al toque, se van al tiro y después me cuesta tener la iniciativa, pero ellos le siguen el paso. Ahí está el telo flojo. Ahí está el telo flojo. ¿Tienen mis lentes? ¿Cómo? ¿Lentes de sol? Sí, yo saqué unos lentes de esquí. ¿Y a dónde están? ¿Dónde están los lentes? Ahí en la casa. ¡Chaa! ¡En la casa! ¡Puta el hueón! Para mostrársela a la people, ¿cachai? ¿Para que digan? ¿Y a dónde los venden? ¿Tienen una página en Instagram? Sí, salieron en... Es que es una página española, se llama Hawkers. Los venden en España. Pero igual envían para acá. Tenés que hacer toda esa cuestión para mantenerlo acá a la gente. ¿Dónde va a comprar? Y te voy a mandar uno de esquí, son grandes, son bacán. Me encanta. ¿Viste que ahora vamos a ir encerrados en la granja? O... ¿Entraría yo en reality? No. Te volvería ahí loco. ¿Te vi? ¡Ah! ¿Me viste? Sí. Te decía, ¿estabas yo? Ah, ahora en esos tiempos que estabas ya acá, obvio. Sí. Ahí está. Me he cortado muy bien. Un poco. Yo creo que entraría, pero cuando me retire la música. Cuando sea como en los reggaeton, voy. Ahí voy a entrar. Pero te falta... Tú no te vas a retirar de la música, hijo. Vaya a vivir toda la vida de eso. Sí, pero... A los... Tú tenés 26. ¿A los 50 decís tú que te vas a retirar de cantar reggaeton? Sí. Sí. Igual alguien de 50 años cantando reggaeton no se va a ver. Muy bonito. No, por eso. Y trap, imagínate. Pero espérate, ¿cuántos años tiene Daddy Yankee? Nicky John. Infinito. No, hoy está minísimo, joder. 46 años. Pero es tan real. Sí, vos estás estupeendo. Tan fresh. Estupeendo, ¿cachai? No. Todavía no te haya visto ese... Te falta mucho tiempo. 46 y Daddy Yankee. ¿46? Daddy Yankee. Está hermoso. ¿Colaboración más importante que has hecho? Eh... Mira, grabé con J Balvin y con Nicky Jam. ¿Cuál de los dos te gustó más? Los dos son súper simpáticos. Son... Los dos tenían ganas como de instruirme. Entonces los dos fueron bacanes conmigo. Pero también he grabado con otros con grandes. Dale. ¿Te acordáis de ese que he tenido una canción esa? Sí. Eso se llama Florayda. He grabado con él. He grabado con muchos. Que no han salido todavía. He grabado con grandes que van a ser sorpresas ahora. ¡Uh! Es que acuenta, acuenta. Me lo juro. Así, grande, grande. No lo puedo revelar todavía. Pero si esto no va a salir. Ah. Todavía, po. ¿Cuándo va a salir? ¿Pero cuándo querés que salga? ¿Cuándo querés? No, po. Si primero tenés que cantar con ellos. Es que esto va a salir. Es que esto va a salir. ¿Es para el otro año? Sí. ¿Pero ya grabaste? En el Festival de Viña. Sí, ya está listo. Entonces, po. Pero te puedo dar un dato freak. Ha pasado por el Festival de Viña. Puta, pero te voy a empezar a contar como 400 artistas. Y vino para acá, pero con un artista grande, grande. La Karol G. No, ya grabé con el Alfa y hasta arriba. Es otro. ¿Quién? Ya, po. ¿Tú qué sabís? Sí, me sigo en el Alfa. ¿Con quién fue el que grabó así bacán? No, si no pueden decir. No pueden decirte. No pueden decirte o no así. Es que te aposto que los pillo, mira. ¿Con quién grabó? Tú no digas nada. No, mire. No, mire. Hola, equipo. ¿Con quién fue el que grabó así más importante, usted cree, en ahora hace poco? No, ok. He grabado con Ozuna. Ozuna, me encanta. Ah, pero está ahí detallado Tony. O sea, que se sepa allá de Ozuna. Sí. Sí, que... Sí. Pero tú estás ahí a otro nivel, po. Yo estoy ahí violita. Tranquilito nomás, hijo. Tranquilito, muy bien. ¿Lugar donde siempre quisiste tocar? Se llama Rolling Love, un festival allá en Estados Unidos. ¿Y tocaste ahí? No. ¿Y te querés que tocara ahí? Sí. Pero es muy grande. Sí. Es que es como más afro. Es muy grande. Van como 100.000 personas, 150.000. Es gigante. Es más afro porque es como más trap, no es reggaetón. No es latino. ¿Y a ti te gusta el reggaetón? Sí. Me encanta porque aquí crecimos como el reggaetón, casi como folclore de nosotros. Yo desde que voy al colegio quedé Yankee, Don Omar. Todos ellos son, pero... Los principales. ¿Y qué canción cantabas cuando chico? Eh... Muchas. Yo voy a decir la que te acordabas ahí. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Oye, me canto pésimo, perdón. Yo canto muy mal. Pero ahora con esas costuras autotun puedo cantar mejor. Sí. Hay varios que cantan y cantan muy mal para que estamos con cosas. Pero igual es un desafío porque tenés que saber de la escala musical, de las notas. Ah, estamos jodidos. O sea, si te paso la autotun, nadie podrá hacerlo. O sea, tenés que... Pero no es llegar así como, hola, hola, ¿qué tal? No. Aquí estoy, ultra solo. Es complejo, es complejo. ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¿Te viste que los cabros son vivos? ¡Pase nomás! Con llapa. ¡Oh! ¿Pero esto soy tú? Sí. ¡Mentira! ¿Lo puedo abrir, no es cierto? Claro, es tuyo. ¡Oh! ¡Mira! Con su bolso. Aquí estoy, ultra solo. Pensando en que no me lo mato. Ay, me gusta esa canción. Pero ya me tiene María Silla esa canción. Sí. Ya me aburre. O me subí, ¿qué? Pero es que te juro que donde voy como ya me tenía aburrida. La hemos escuchado muy bien. ¡Ah! Pero mira, cabezón. Voy. Pero esto es para esquiar, po. Sí. Oye, no hay nieve, po. ¿Cómo que no hay nieve? ¿O sí? Sí. En Chile tenemos a todo, nieve, volcán, playa. Pero ahora está nuevo porque estamos en verano. Hoy están increíbles. Espérate, a ver si me los puedo poner. Espérate. ¿Te gusta, no? Es que yo me veo tan bien con todas estas cosas. Oye, las pestañas, concha. Mira. Aquí estoy. Le están diciendo a la gana que no cante esa canción. Me encantaron. Están lindos. Espérate. Posa con tu monito. De esquí. Toma tu mono. Espérate, déjame poner la cucha. Ay, que soy un desastre. ¿Dónde voy a pegar la cabeza? No, se me voy a pegar. Ahí está. ¿Se ve? Para otro lado. Ah, perdón. Ahí está. Ahí, pues viste, para que sea la marca, pues hijo. Vamos. Foto. Foto, foto. Buenísimo. Listo. Vamos a ir a esquiar, concha mi madre. Ay, está buenísimo. Me encantó. ¿Y esto lo creaste tú o te lo hicieron todo? No, lo diseñé yo. Pero sabés que soy muy creativo, Cadezón. Sí, hace más de todo. Pero es que yo siempre traigo de esas puestas a veces los shows. Sí, te he visto con tu ropa bien especial. Sí. Péntase la ropa. Lo pienso yo, pero lo trabajo con mi hermana Lumi, se llama. Ah, todos trabajan en familia. Sí, en familia. Qué chévere de... Me gusta. Permiso. ¿Puedo tirarlo para llaberito? Caleta de preguntas. No, ahora viene rápido. ¿Buscas ganar y entretenerte en un solo lugar? En Juega en Línea puedes hacerlo de manera segura, con deportes, casinos, póker, maquinitas y juegos virtuales. Gana y retira tu dinero de forma confiable. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. ¿Cómo te ha ido en el colegio? ¿Cómo te iba? Bien, bien. Me sacaba seis, cinco... Ah, pero... ¿En serio? Es matemática, lenguaje, historia. ¿Es matemática igual? Naturaleza. Ah, mentira. Sí, estudié ingeniería, de ahí estudiaba cálculo, me costaba la matemática. Es difícil. Llegué a tercero. Me faltó un año... No, medio semestre para salirme, para titularme. Es que soy rapero. Sí, yo cacho. Yo cacho. ¿En matemática te va bien? Sí, me va bien. ¿5 por 5? No. ¿25? ¡Bien, papi! Menos 5. 20. ¡Ah, pero igual! Menos 4. Eh... 16. ¿16 más 1? Eh, 17. 17 menos 7. 10. 10. 11. ¿Y vos lo entones? ¡Ah, no! ¿Por qué caí? ¿Por qué caí en un clásico? ¡Pero, hueón! Y se la hice, pero así... ¡Hasta se la regalé! ¡Te la regalé a su papá! Esta tabla, ña. Esta tabla, ña. No, no, mira. Mira. ¿Viste que soy creativa? ¿Viste que soy creativa? ¿Hiciste alguna vez la cimarra? Sí, hubo harta. ¿Y te pillaron? No. Ah, vivito entonces. Sí. ¿Tienes amigos en la música? Sí. Nábreme, por lo menos unos 3 amigos. ¿Puiste que se enojan si es que no los nombráis? Cister, Juliana Sosa, Pailita. Pailita. No más por Pablito, pero todos muchos. Hace poco se juntaron, los vi en una foto. Sí, ahí estamos correteando. Si los vi, pues... ¡Ay! ¿Por qué no invitan? No, y que en verdad nosotros andamos por varios sectores, pues, llegamos en Maná. Que entrete. Pero me encanta que se lleguen bien todos. Gracias. Con las mujeres también pasa lo mismo. Cuando entrevistas a las chiquillas también se llegan todas bien. Todas quieren que les vaya bien. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Orar. ¿En serio? Sí. Meditar. ¿Y lo lográis? ¿Meditáis bien? Sí. Todos los días en la mañana. Lo primero que hago. ¿Y en la noche? Eh... Doy gracias nomás, pero me duermo. Soy... Me duermo fácil. ¿En serio? Sí, en cualquier lado. ¿Pero así? ¿Como lo has sopado? Parado, donde sea. Me duermo. ¿Estás soltero? No. ¿Por un día hace cuánto ya? Hace un año y medio. Bueno, eso fue mucho rápido. ¿Sí o no? Sí. Yo cuando caché que estaban recién saliendo, pensé que esto fue hace como siete meses, ocho meses. Sí. Un año y medio pasado. ¿Y estás enamorado? Sí. ¿Y se llevan bien? Súper bien. ¿Y por qué estoy como asombrado que te lleves bien? Por eso. Me asombra. ¿En serio? Sí. Porque no me ha pasado antes. O sea, no pensé que era real eso. Yo pensé que todas las relaciones tienen así cosas, no sé. ¿Como extrañas? Sí. ¿Pero es que salen donde viven juntos? No. ¿Cuántos se ven? Una vez al mes, a veces. Ah, sí, tenemos la necesidad, entonces a veces nos vemos bien. Y nos extrañamos. Eso es necesario, yo creo. ¿Pero así van a durar toda la vida si te ven una vez al mes? Diosito que era. No, pero estaba acá y me parece perfecto. ¿Hijos? ¡Hijos, casarse! ¿Tendréis hijos? Sí. ¿Cuántos querís? Tres. ¿No será mucho? No, tengo tres hermanos. Ah, sí, verdad. Tres hermanos, sí. ¿Y ella quiere hijos? Sí. ¿También? También. ¿Y se van a casar? Sí. ¿Y me pude invitar? Obvio que sí. ¡Ay, qué triste! Me gusta ya. ¿Cuánto tiempo ya me dijiste? Un año y medio. ¿Cómo se conocieron por Instagram? ¿La llamaste tú? ¿La buscaste? Eh, ella me buscó, voy a creerlo. Mentira. ¿Te lo juro? Mentira. ¿Para qué te haces lindo? Y yo no estoy tan, 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 tan guapo. Tan rico, tan rico, tan rico, no. Pero espérate, ¿en serio te buscó ella? Sí. ¿Y tú te gustó el tiro? Harto, ok. ¿Y qué le dijiste? Te amo. ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Esta fue la historia, mira. Dale. Ella me etiquetó escuchando Ultrasolo cuando salió. Ah, ya. Pero ella ya me había descubierto antes. Y me etiquetó. Y yo, va, le respondí. ¿En un baile que hace por TikTok, por eso? No, no, en Instagram. Ah, ya. Como escuchando la canción y yo le respondí. Y a los dos días me aparece su circulito de la historia, pero en verde. O sea, me agregó a mejores amigos. Eso tengo que hacer yo, po, y ustedes no me enseñan, ¿ya? Me agregó a close friends. Y de repente, ya ella sube a sus close friends y sube a su perrito. Y yo pongo, qué lindo el perrito. Qué lindo el perrito, guau, guau. Y ahí, permiso, entré. ¿Y ahí ya buena onda y todo? Sí, listo. ¿Y fue la primera vez que se vieron en persona? En México, viajé a México. Qué nervio. Sin nervio, porque nunca nos habíamos visto y viajé solo yo por primera vez. Sin equipo, sin nada. De puro enamorado fui para allá solo. Obvio, pues está bien, porque había con todos estos otros. Igual me asusto, po. Fui solo. No, pero me asusto no porque son lindos o feos, sino porque quieren una cosa privada, po. Sí, no, pero es que igual anda así con guardaespaldas, todo, pues sí es importante. Ah, aparte que esta otra también es importante y tiene decididores. Y llegué al aeropuerto y estaba esperándome una camioneta negra con un guardia así parado afuera. Y de repente se baja el vidrio y llena la cara de ella. ¡Ah! ¡Ay, pero qué bacán! ¡Ay, pero qué linda! Igual es loco porque piensa que a veces, bueno, estamos por ahí, nunca estamos solos en México porque hay que andar así con guardaespaldas. Entonces, pololeamos y todo, pero siempre hay un guardia y como que… ¡Ah, qué fome! Sí, no tenemos… Privacidad. Esa verdad mi vida es pública en todos los ámbitos. ¿Pero y no se pone que hablar de algún lado como especial, como lugar? No, sí, lo hacemos, pues salimos al parque solos, pero cuando hay que ir a lugares siempre vamos con… Con gente sí, obvio, pues si les puede… Ustedes son artistas, po. Ya me dijiste, como si no quieren tener hijos, te gustaría casarte, me dijiste que sí. Si tuvieras que elegir tres artistas para irte a una isla, ¿con quién te iría ahí? ¿Tres artistas? Sí, para crear, para escuchar música, para pasarlo bien para una fiesta. Tres artistas. ¿Chileno? No, porque usted qué era. Rihanna. Rihanna, una seca. Mírame encima. Drake. Drake, ya. ¿Quién más? ¿Tú es inglés? ¿Esto va a quedar mal en inglés? Sí. Uno que se llama André 3000. ¿André 3000? Sí. ¿Y él dónde es? ¿André? Su bando se llama Aukas. Tiene esa canción. ¿La escuchó? ¿No la escuchó? ¿Usted la han escuchado? Ah, no la, no la, no la. Ah, no, ni la, no, ni la. Y es como... Esa. Esa. Sí la he escuchado. Ah, pero a ti te gusta entonces más que el reggaetón Ese es tu estilo de música Sí, que me gusta la música afro Sí, pues hijo ¿Lo que más te gusta de tu trabajo? Cantar en vivo con la gente Me encanta ¿No te da miedo así adrenalina, así como nervio? No, antes me daba miedo, pero ya Dominar el monstruo me mató ¿Fue algo importante el festival de viña? Importante, eso es gigante Para la gente que está viendo eso en la casa No crean que eso es algo así como ¿Sabe cómo pasar por un escenario Cualquiera, eso es grande Eso es algo gigante, agobiante Para algunos, tenés que ser grande y fuerte Para los próximos artistas que vayan para allá Prepárense, espiritualmente, mental Corporal, todo Porque es grande eso, es gigante Aparte que le abre la puerta mucho Yo vivía afuera a veces cuando salía el festival Y yo que soy chilena decía Ah, vine al festival de viña y veía unos pedacitos nomás Y yo me emocionaba Y la gente afuera encuentra que es un tremendo festival Es gigante, pero es que piensa yo Cuando chico, antes de ser artista Veía eso sin falta, sin fallo ¿Era un sueño cumplido ese? Es un sueño cumplido Y la gente se prepara en la casa para ir al festival Entonces sé que es grande Lo que menos te gusta de tu trabajo La exposición puede ser, ¿o no? Lo que menos me gusta Es que a veces puede causar Como recelo, como envidia en otras personas A veces ¿Y te molesta eso? Sí, porque no soy yo así Me gustaría que conocieran mi espíritu ¿Sabes? A veces digo eso en mi mente Pero eso es culpa de quién? De la gente ¿No es tuya? Sí, no es mi culpa Pero me gustaría que fuese diferente O sea, te gustaría que todos te conocieran Como te ven la gente que te quiere Todas Exacto Pero no le puede caer bien a todo el mundo Exacto Y cuando uno es exitoso Es obvio que genera eso Pero está bien Eso es un problema de ellos No es tuyo Uno mientras ore bien Lleva las cosas bien Estamos bien ¿Duermes siesta? No ¿Nunca? No A veces caigo derrotado Pero no No me gusta Es que el tiempo de día Lo aprovecho Me gusta el sol Lo ocupo Lo utilizo a mi favor Ah, porque hoy es hoy Pues hijo Muy bien ¿Te han sido infiel? Sí Por eso hice la canción Ultra Sol Voy a llorar ¿Y tú así infiel? No ¿Nunca? No Te felicito Espero que esta vez no sea Nunca Es que no he tenido Muchas oportunidades ¿Y qué tiene que ver eso? Que tengas oportunidades Estúpido Íbamos tan bien Íbamos tan bien Sácame esa parte por favor No he tenido oportunidades Para hacerlo Pero si la idea Aunque tenga la oportunidad No es No No, no ¿A ti cómo lo pasaste Cuando te fueron infiel? Pésimo ¿Cómo estabais? Triste ¿Utro solo? Sí ¿Viste? Entonces pues hijo Dios mío ¿Qué te calienta? ¿Sabes que venía preparado Para esa pregunta? Porque la escuché por ahí Pero Dije Cuando me pregunte eso Tendré que decir Muchas cosas ¿Qué cosas? Muchas cosas Pero dame unas dos Para no meter hasta mañana Es que Mi sangre Tengo mucha potencia Se le va la sangre Se le va la cabeza Al huevo de cielo No No Pidió Ay huevo Que son maleducados Desmica O sea que voy a tomar Placer culpable ¿Cómo eso? Es como que algo Que te gusta Y no podís dejarlo ¿Y no puedo dejarlo? Sí Por ejemplo Hay gente que No puede comer Solo una barrita de chocolate Si tiene que comer El chocolate entero Como un vicio Te comía uno Y la bolsa entera Pero puede ser Como la música de alguien También Por ejemplo Si me gusta la música De Madonna ¿Y te comía la Madonna? ¿Qué cosa? Eso no es Un placer culpable Escuchar su música ¿Hasta cuánto rato? Eso es como ¿Qué puede ser eso? Que te guste La música de alguien Todo el otro Eso no es un placer culpable No Placer es como Un placer culpable Es como Algo que te guste Los papas fritas Los doritos Y recién me entendiste Después de que te estoy diciendo Te di un ejemplo Más encima Hasta del chocolate Y tienes que decírtelo Tu hermano Para que entendáis Pensé que podía hacer Otra cosa Pero Las papas fritas Los doritos Te puedes comer una bolsa Pero no quiero hacerlo Me entendiste Ya puede ser Un placer culpable Viste Vergüenza más grande ¿Qué has pasado? Vergüenza más grande Que he pasado Si no tienes En diga que no ¿Te has hecho alguna vez? No ¿Siempre has llegado al baño Correctamente? Ah ya sé Es que yo soy alérgico ¿A qué? A la primavera Así de repente Estoy Ya Al polvo Al árbol A todo eso ¿Ya? Sí Y una vez Ay cuando estaba grabando El video de J Balvin Ya Yo tenía moco Tenía moco Tenía moco Tenía moco Y a cada rato Tenía que ir así Y de repente ¿Me vas a reír J Balvin? No 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 Y salen todos los Y salí corriendo Ah pero a todos No ha pasado que hacen una chuva Y te traen la mano Sí Pero me Ah pero mentira ¿Pero te pilló? ¿Te cachó? Sí No no me cayó Bueno espero que no salí corriendo Salí de vuelo No eso me da vergüenza Sí Que vergüenza Y aparte vergüenza Y que cochinaba grande No Son mocos No No pero hay moco y moco No pero hueón No Ay que hueón Es más grande Sabes que son unos mal pensados No porque si te salen los mocos Y estoy ahí con la cuestión No podía ser ni siquiera así Te queda la cuestión Es asqueroso En el review Esto Vamos dice Contacto más importante De un famoso Que tienes Hablar un piper Ah me cae bien Ah pero cuando estuvieron en el surf Oh sí ¿Viste? Oh verdad ¿Viste? Me gusta que se tu vida entera Pues hijo Sí ¿Grabato favorito? Conchetumare No me guste mamá Tu primer beso Eh Cuando iba al jardín Fue mi primer beso Mandé una carta Y nos juntamos en los juegos Y nos di un piquito ahí Yo igual Se llamaba Jonathan A los cuatro años se lo di ¿Y dónde estaba Jonathan? Jonathan El cabro ¿Dónde estaba Jonathan? ¿Me culumpiaba? ¿Me culumpiaba? Si estábamos en un jardín ¿Y Jonathan? Tan ¿Y tú? ¿Desapareció? ¿Y tú? ¿Cómo se llama la niña? ¿Te acordáis? No ¿Qué te pone feliz? Hacen música Están en el estudio Me encanta Creativo ¿Cuánto ha estado Así las horas más largas? Oh no Los productores no me resisten ¿Por qué? Porque yo puedo seguir ¿Cuánto rato? Estaba encerrado en un estudio Así 24, 36 horas Y ya Todos necesitan irse Yo puedo seguir ¿Pero vas al baño igual? Sí Me está ilusiendo Camino Un respiro Vuelvo Todo el rato Ay, pero tanto Sí, soy loco yo para eso Ah, pero me gusta Yo quiero una canción Que se llame Hoy es hoy ¿Cómo? Yo quiero hacer una canción Que se llame Hoy es hoy ¿Hoy es hoy? Sí ¿Por qué? Porque yo me voy a ver presente Te pegaría al toque ¿Tú creí? Sí Pero es que no me da tanto Porque no puedo tener vaso Ya no puedo tener más cosas ¿Por qué? Porque no me da la cabeza Pues hijo No, así podía hacer En serio Ya lo voy a hacer entonces ¿Cómo te ves en 10 años? Millonario ¿En serio? Muy bien ¿Regaló más caro que te han hecho? Ah, lo más caro que me han hecho Una Xbox me regalaron La Mon ¿Qué es La Mon? La Mon se llama mi color Ah, La Mon ¿Elle te lo regaló? Sí, de cumpleaños Una Xbox ¿Y jugás? Sí ¿Y a qué hora tu vida entonces Y crea y así esto Todo Las noches ¿Duermes cuánto rato? Con 6 horas Suficiente ¿Lo más raro que te has comido? ¿Lo más raro que me he comido? No, pruebo muchas cosas locas ¿Bichos? ¿Nada? ¿Niño sano? Sí En tres palabras ¿Cómo te defines? Sencillo Genuino Y Creativo Iba a decir eso Muy bien Un 7 Pasaste curso ¡Bien! Ahora, ¿qué prefieres? ¿Dulce o salado? Dulce ¿Campo o playa? Campo Café 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 ¿Rubias o morenas? Morena ¿Música electrónica o reggaetón? Está brígida esa, ¿sí o no? Es que depende de la situación Pero me gusta la electrónica también Bueno, ¿y qué querés? Si tú tenés que opinar Yo no puedo elegir por vos Ya digo Ya se ve Y ta, 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 ta Electrónica, electrónica Electrónica Voy a cruzar el río ¿No hay hecho electrónica con Ultrasolo? ¿No la han puesto? ¿Viste que a veces? Ultrasolo ha sido folclore, electrónica, letón, rock, trap, todo Ultrasolo tiene todas sus versiones ¿Ya no querés cantarla más? Sí Y te la piden siempre ¡Qué lata! Sé que me va a perseguir toda mi vida La canto igual Pero ya no es la canción que cierra Ahora es la que va al medio ¿Me entendí? Ah, ¿y ahí cuál es la que cierra ahora? Una que se llama Lacone Es con un cantante puertorriqueño Se llama Mora Y uno de Gran Canaria Que se llama Quevedo De las Islas Caniarras De España ¿Viene ahora? Quevedo Al Movistar ¿Cuándo viene? Ahora en diciembre Ahora en diciembre ¿Y cuándo tocás tú ahora? Cuatro Cuatro ¿Qué? ¿Tú no tocás ahora? Eh, sí ¿Tan, tan cuándo? Con él ¿Pero qué día? El 4 de diciembre De diciembre Muy bien ¿Querés que te vamos a ver? Sí Ya, pues voy a ir Ay, si estoy encerrada Estaré en el real No No Es capaz Y pues sí se puede Sí, todo se puede Verdad Verdad ¿Carrete en la casa O salir a bailar? Ahora salir a bailar No me gusta Que me toquen mis guas Porque me dejan la cagada en la casa Y nadie me ayuda Hay que hacer así o no Sí Silencio o ruido Silencio Volar O ser invisible Volar Invisible es mejor Por ir a ver Cómo están creando los otros Y le robáis todas sus cuestiones Antes de que se... No Es que me voy a ir Para México Al toque si volaron Ay, está enamorado Qué lindo Me encanta que esté enamorado Y que lo digáis Llegarías a la hora Llegarías a la hora, sí Verano o invierno Verano Te carga el frío Si yo soy friolento Me carga el frío ¿Tomáis sol? Sí ¿Y qué hay más tostado que eso? He quedado más tostado que eso Pero no es lo suficiente Como mi compa ¿Y tú también? ¿Tomáis sol? Sí Todos los días aguanta Pero ahora sí me quedo en el sol Ay, me encanta Yo quiero comentar Esa es más negrita Y dice aquí Esto es lo último Reflejo Yo te voy a decir Solo una palabra Y tú tenés que decir Lo que se te ocurra Ya Ok, vamos Alcohol Diversión Carrete ¿Así? Sí, lo que se ocurra Carrete De pana Bailita De choro Música Nítida Chile Nítido Hogar Dulce hogar Alegría En mi corazón Amor Propio Buena, papi Está muy buena esa vergüenza Me encantó Te la voy a copiar Orgasmo Certero Soy seco Estúpido Soy seco Mira la hueá que dije Soy seco Dinero Cantidades Mont Mi amorsito Ultra solo Un palo Un palo de qué? Un palo Dice Ah, un palo Es cuando le pegáis Un palo Ah ¿Algo que decirle a tu público? Una canción buena es un palo Es un palo Así se dice En la música urbana Sí, está buena esa ¿Qué cosa? Esta Pero tenés que hacer para crear tus canciones Miren Está bueno Está bueno Entonces le ponés la cara a este Y empieza a escribir sus canciones Y le llevo el librito para todos lados Necesito una de esas ¿Cachai? Y el monito Y le ponés el monito ahí Y listo Y ahí se empieza a crear y guardáis todo esto para... Entonces cuando estés viejo guardáis todos tus libritos O así la información importante ¿Cachai? Y aquí hay mucha información Aquí yo escribo las conteras ¿Hay mucha entrevista? Sí, mucho Ya tenemos dos libros de estos Oh, me encanta ¿Cachai? Y así partimos, pues, hijo Ya mi sueño es después Cuando estés así Bueno, mejor que estés ahora Porque estés en muy buen momento Es que yo vaya con mi canal de YouTube A ver Pero así cuando te subo Un escenario así bacán Para que todo Chile vea un día Oh, sí ¿Cachai? Mira, ahí está concentrado No te va a molestar si está ahí cantando Pero yo lo hago así como Para que ver a toda la gente ¿Qué opina? Dale ¿Te tinca? Se me tinca Cerrado El 10 de diciembre Hay un festival Vamos todos Van todos los artistas urbanos En el hipódromo Sí Ahí debería ir Porque va a estar divertido Si no estoy encerrado Voy, obvio Me escapo Escápate, por favor Sí Puedes despedirte de tu público Y decirle dónde vas a estar Que te sigan en las redes sociales People Yo voy a estar Donde usted quiera que esté En su corazón En su alma Siempre Le queremos dar Un saludo grande A toda la gente que nos está viendo Que nos manda amor siempre Para toda la people Cierto Cariño a toda la people Me deseo lo mejor Sigan disfrutando del disco nuevo Hermes Y eso El West Side, baby Sigan disfrutando del disco